Gracias por continuar en sintonía, seguimos con más información. Más de 20 niños de una escuela en zona rural de Teorama no han podido asistir a clases por el riesgo que genera la reparación del oleoducto Caño Limón Coveñas en inmediaciones del centro educativo. Padres de familia esperan que la situación pueda resolverse a la mayor brevedad. La personería de Teorama llegó a la vereda La Cristalina y evidenció que 27 niños están siendo afectados en su derecho a la educación debido a las reparaciones del oleoducto que desarrolla Ecopetrol sobre la fisura registrada el 27 de febrero a la altura de Filoguamo en el Acerrío. Para poder hacer la reparación, los trabajos de sacar el crudo se deben hacer en la vereda La Cristalina. Las piscinas que van a realizar, donde van a vaciar el crudo del oleoducto, están muy cerca a la sede educativa, están a descansos 15, 20 metros. Adicional a ello, la presencia de la fuerza pública genera temor entre los pobladores por el riesgo de registrarse enfrentamientos en la zona. A los alrededores de la escuela está el ejército prestando seguridad a la maquinaria y al personal de Ecopetrol que van a hacer las reparaciones. Tenemos que tener en cuenta que el pasado 3 de febrero se presentó enfrentamientos en esta misma vereda entre tropas del ejército nacional y al parecer miembros de la guerrilla del ELN. Los padres han manifestado que no enviarán a los niños a la escuela para evitar que puedan ser víctimas de las alteraciones de orden público que se registra en la zona.